La búsqueda de minerales valiosos. Esos recursos producidos por procesos de naturaleza inorgánica en el planeta Marte son una realidad desde el mismo inicio de la exploración del planeta rojo. Por eso, las agencias de exploración espacial más importantes, como la NASA de los Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, han realizado esfuerzos para identificar, localizar y clasificar los minerales que puedan encontrarse en el suelo marciano. Algo que ya está debidamente documentado y clasificado, a un punto tal que ya la NASA terminó de hacer un mapa de los minerales en Marte, comunicando el retiro del instrumento de mapeo de minerales con el orbitador de Marte. Algo que lleva a pensar en el ya conocido interés de los Estados Unidos y de China de llevar a cabo la minería en el espacio, la famosa minería espacial que buscará minerales de valor en el espacio. Algo que no se descarta esté como meta en el planeta Marte, ya sea con el uso de misiones robóticas o con las primeras misiones humanas en la superficie marciana. La misma misión del retorno de muestras de la NASA, esa que hará posible que llegue al planeta Tierra un conjunto de muestras del suelo marciano, podría ser una forma de ensayar cómo traer al planeta Tierra desde Marte otros recursos minerales. Les mantendremos informados sobre este importante enfoque, un enfoque que usualmente no se detalla, que forma parte de la estrategia discreta y confidencial de las misiones de exploración y de las agencias espaciales de las potencias del mundo. No olviden suscribirse aquí en nuestro canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones. Esa es una forma de apoyar este esfuerzo por generar contenido educativo. Soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden identificar en cualquiera de las redes sociales como ING Morrison. Quedo pendiente a sus comentarios en este video. Recuerden que siempre los leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!